El malentendido entre Enid y Merlina pasa de generación en generación. Devuélvelo, Tristona. Nos damos sus vacaciones. Genial. ¿Están felices? ¡Claro! Espera. ¿Vamos al mismo lugar? Oh, no quiero verte allí. No con Merlina. Un pequeño malentendido se convierte en un conflicto. Ups, confundí a las niñas. Terrible. Hola, pequeña nube. Uf, últimas noticias. Hay un terrible huracán arrasando las Islas Paraíso. Tendrán que cancelar sus vacaciones. Olvídalo. Con este clima definitivamente es imposible. Tenía muchas ganas de ir a la playa. Estaba esperando tanto tiempo. La última vez que nadé ni siquiera tenía dientes. No llores. Trucos para vacaciones de verano. Lo tengo. Cariño, si no vamos a vacaciones, las vacaciones vendrán a nosotros. Genial idea, mamá. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Tu mamá te organizará las mejores vacaciones. Ni siquiera tendremos que salir. ¡Guau! Las chicas se disponen a mejorar la casa. Merlina se dedica a la jardinería. Esperamos que no se llegue de la venenosa. Inid la sigue. Una cerca de bambú. Ahora sigues de jardín. Un patrón divertido. Pongámoslos aquí. No tan cerca. Soy alérgica a la gente perdida. Excelente lugar para mi merienda siniestra. ¡Ew! Necesitamos luces más brillantes. Mi campamento será el mejor. Podemos apostar. Que comience el juego. Oh, las amigas realmente comenzaron una batalla. La primera tarea es ver quién puede inflar la piscina más rápido. ¡Corre a tiempo! Perdedora. No la dejaré ganar. Cuidado con sus mejillas, chicas. Soplar demasiado fuerte puede lastimarlas. Oh, cierto. Hay una bomba. Astuta. Oh, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Vamos, Dini. ¡Dazlo! Bueno, está bien. Aún hay tiempo. ¿Dónde aprieto? No funciona. ¿Dedos? Sí, señorita. Lo tengo. Arriba y abajo. Merlín es un experta en hacer que otros hagan su trabajo. Listo. Mi piscina ganará seguro. Decorémosla con plumas. Mi princesa chapoteará todo el día. Sorprendente. Eso sí es decoración. Solo necesitamos llenarla con agua. Mi manguera casera ayudará. Soy tan inteligente. Oh, Dios mío. Lluvia. ¿Habías visto algo así, amiga? Genial, está listo. Ahora globos coloridos. Mi pequeña loba no se aburrirá con ellos. Todo para mi dulce niña. Perfecto. Oh, qué brillantes. Bésimo gusto. Mi piscina será más interesante. Oh, pirañas. ¿Es una broma? Oh, pensé que te habías vuelto loca. Bueno, la espuma será útil. Las chicas llegan para admirar el resultado. Bueno, es hora de probar las piscinas. Tienen que cambiarse de ropa. ¿Qué trajes de baño tan modernos? Las mamás están encantadas de haber complacido a sus pequeñas. La joven Merlina disfruta de la espuma. ¿Qué es ese olor? Oh, papitas. ¿Quién puede resistirse? ¿Cómo les alcanza? Oh, tengo una idea. Esta mesa no se hundirá. Aguanta. Mamá, eres un genio. Papitas. Con pimienta. Jugar con la pelota es divertido. Pero la pequeña Ine también tiene hambre. Su mamá tiene que actuar rápido. Globos. Brillante idea. Cariño, es hora de un refrigerio. Mi té de baño es favorito. Calculaste mal, niña. Es una pésima opción. No, Merlina. ¿Dónde está? Mamá, estoy cansada. Oh, justo lo que necesito. Mi espada. Soy una guerrera invencible. Le daré una lección a este arbusto. ¡Ah! Mamá. ¿Qué? Qué mala suerte. No te preocupes. Tengo una ventosa milagrosa. Cuenta hasta tres. ¿Voila? Ya no duele. Debe estar por aquí. Estamos muy cerca. ¡Ew! Nos trajiste un basurero. Los turistas anteriores dejaron basura. Oh, juguemos a un desafío. Quien llena primero la cubeta de basura se gana un helado. ¡Guau! Un cono con helado de vainilla. Sí, yo quiero. Necesitarán estas herramientas. ¿Por qué esperar? El juego ya empezó. Impresionante, hermana. Chócale cinco. Estas líneas tienen mucha energía. Con tanto entusiasmo terminarán la tarea en cinco minutos. Mira lo duro que trabajan. Y mientras nosotras nos relajamos. Ajá. ¿Quién crees que recolectará más basura? Dínoselo en los comentarios. Cuando un cono enorme de helado está en juego, la energía nunca se agota. Las chicas no se cansan. Los botes están casi llenos. ¿Quién ganará? A bebé Marlina no le gusta rendirse. ¿Cómo es su mamá? Ella tiene un plan. Oh, astuta. Tomó la basura de alguien y la vacía en su propio bote. Ella hará cualquier cosa por la dulce victoria. Ñan, 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 ñan. Es la última. No celebres tan pronto. Yo tengo más. Revisemos. Están iguales. Ambas tendrán helado. ¿Cómo no bailar ahora? ¿Cuál de sus bailes te gusta más? Escribe en los comentarios. Bueno, vamos por nuestro premio. Espera. Oh, me ensucié las manos. Andá, dame en sorbo. Bueno, solo necesitaré la tapa. Sus trucos otra vez. Mira este truco ingenioso. Tus dedos se mantendrán limpios. Buen trabajo, mamá. Salud. Oh, pequeña, tú no estás limpia. ¿Qué se me ocurre? Bueno. Oh, el molde ideal. Y luego volaron. Oh, tan delicioso. Listo. Eres rápida. No pude alcanzarte. Lo intenté en vano. Mamá, deja de burlarte. Parece que no están solas en la habitación. Odio a los mosquitos. Criaturas molestas. ¿Qué pasa? Si atrapo uno. Déjame ayudarte. Uf, gracias. Pero los mosquitos fueron más rápidos. Tengo muchas picaduras. Tengo un remedio especial para estos casos. Solo unas gotas. ¿Te sientes mejor? Sí, mamá. Sin rastro. Genial. Deja que me encuentre con otro molesto mosquito. Definitivamente se arrepentirá si se mete conmigo. Tengo comezón. Oh, estos insectos. ¿Quién te está molestando? ¿A dónde vas? Hora de un nuevo truco. Dame un par de minutos. Soy una experta en esto. Será el fin de los chupasangre. Di tu último deseo. No dejaré que nadie maltrata a mi pequeña. La invención de Merlina realmente funciona. Tanta precisión. Pobres insectos. Finalmente puedo tomar el sol. Las mamás tienen unos minutos de tiempo libre. Y Nick siempre inventa algo. Esta vez es un lindo corazón. Debe ser un libro muy interesante. Es hora. Veamos mi creación. Genial. ¿Se ve bien? El calor es insoportable. ¿Por qué accedí a esto? Necesito una capa más gruesa. Mi piel debe mantenerse pálida. No quiero quemarme con el sol. Lo importante es proteger mi rostro. Pero se agotó tanto que se quedó dormida. ¡Auch! Lo siento, amiga. Me estoy quemando. Parece que Merlina Adams confundió el protector solar. Es bronceador. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Inesperadamente, había algo en la bolsa. Es como un tesoro escondido. Ah, qué frescura. Mi pobre piel. Curemosla ahora. Uf, qué criatura tan extraña. ¿Qué? Ahem. ¿O a quién le importa? Aquí tienes. A nuestras pequeñas les encantarán estos cocteles. Para el hielo necesitaremos... Lágrimas del delfín. Una taza. Infusión de mantequilla. Excelente. Agua de fresa. Huele muy bien. Mis ojos duelen con ese arco iris. Tengo el molde de hielo perfecto. Solo negro. Sin colores. Vertimos los líquidos en los moldes. Solo un poco de espera. Un poco de magia. Y listo. Ahora, hora de mezclar. El cóctel de Enid realmente sabe a veneno. Merlina sigue el ejemplo de su amiga. Está preparando una bebida siguiendo la receta de su abuela. Noche en el cementerio. Un cóctel al estilo Adam. El mío es mejor. No me atrevería a probarlo. ¿Quieres que te enseñe? Ya sé cómo hacerlo. Mientras las mamás competían para ver quién tenía los mejores trucos de verano, sus pequeñas decidieron tomar una siesta. Probablemente soñan con las islas del paraíso. O con papas fritas y helado. Mi niña está cansada. Será más acogedora así. Cariño. Oh, ¿qué pasa? ¿Es hora de trabajar? Merlina debe darse prisa o podría perder su trabajo. En un santiamén. Olvide lo más importante. Genial. No te preocupes. Yo cuidaré a las niñas. ¿Vular? Alto. ¿Ven el letrero? No puede entrar dulces aquí. Ay, no. ¿Qué hacemos? Pongan sus golosinas aquí. Pero soy la estrella, por favor. No, está prohibido. Las reglas son iguales para todos. Pikachu, se me ocurrió algo. Sé cómo esconder los dulces de Merlina. Oh, me encanta. Pica, pica. Ups. No importa, sígueme. Dedos, prepárate para contar el dinero. Escóndete, alguien viene. Un minuto. Mmm, te ves demasiado alegre. No te dejaré entrar con esa sonrisa nunca. ¿Ves? Está bien, ahora te ves serio. ¿Qué es eso? ¿Dulce? Sin dulces en el teatro. No, no, no. Solo es un yo-yo. Oh, ¿puedes dejar de sacudirlo? Me da náuseas. Es solo una baratija. ¿Puedo? No, es demasiado sospechoso. No, espera. Pica, pica. Ups. Oh, glotona, no pudiste esperar. Lo siento, no fue mi intención. A ver. Puedes pasar. No tienes dulces. ¿Ninguno? ¿En absoluto? ¿Ni siquiera una pironeta? Uh-oh. ¡No! Entra a la pokebola, te lo merecías. Mala suerte. Nuestro disfraz debe funcionar. Somos muy inteligentes. Tengo un regalo para ti. Aquí tienes mi monstruo escarlata. Gracias, preciosa. Genial, vamos, querido. Hola. Hola. Estos bichos raros de nuevo. Dedo, ¿sabes qué hacer? Ay, no. Oh. Entreguen las pulseras de dulces ahora. Oh, solo es una pequeña pulsera. Tal vez dos. Prosigue, Dedo. ¿Qué? Bueno. Nuestros dulces. Eres mala. Pobres chicos. Resulta que no es fácil escobullirse de Marlene y de su fiel ayudante. ¿Qué? No, mi piruleta. Confiscados. No quiero dejarte ir. Él es tan deliciosa. Eww. Espera un minuto. Estafador. Dame tu lengua. No. Es mi regalo. Sí, no voy a caer en eso. Duele, ¿sabes? Sí, lo sé. Ya pueden entrar. Gracias por arruinar mi humor. Cuando gusten. No hay nadie. Oye, Bambalina, tengo un secreto. Eres un genio. ¿Qué pasó, Dedos? ¿Me perdí de algo? Jejeje. Oh, oh. Ah. Helado. Ah, vainilla. Asqueroso. Ustedes dos, salgan. Los monstruos no se rinden. Ouch. Exacto. Oh. Hola. ¿Quién de bluces es ella? Dedos, revísala. Su dedos no corresponde. Estos impostores se están tramando algo. Vamos. ¿Crees que soy tan fácil de engañar? Tu mano no está viva. Hmm. Am. No, amigo. Es solo chocolate. No dejaré que ofendas a mi compañero. Detengan esta farsa. Sonic, nuestro plan falló. Está bien. No soy Merlina. ¿Podemos entrar ahora? Sí, no tan rápido. No los dejaré entrar con dulces. Espera, Amy. Lo dividiremos. Am. Delicioso. Am. Estamos listos. Primer control. Hmm. Sácalo todo. ¿Pero qué? No tenemos idea. El escándalo dice que no. No es cierto. No queremos perdernos la película. Bien, entre. Gracias. Qué extraño. Oh, mi erizo. Qué miedo. El escándalo no puede estar equivocado. Estos ladrones esconden algo. Shh. Silencio. ¿Cómo los descubro? Bueno, Amy Rose. ¿No sabes que morderte las uñas es un mal hábito? Aunque si están hechas de dulces, entonces está bien. Oh, eso es todo. La película terminó. Fuera. Hola, señora. Pikachu, ¿estás loca? Bamboleo. Te lo pido. No soy Pikachu. Soy Pedro. Está bien. Dame eso. Maracas llenas de M&M's. ¿Creíste que podrías traer dulces? No lo sabía. Lo juro. Las compré así. Tal vez. ¿Qué es ese olor? Oh, oh. Dame tu sombrero. Obviamente escondes algo. Eww, pizza dulce. ¿Cómo explicas eso? No es mía. ¿Cómo puedes comer esto? ¿Así? Am, 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 am. No te dejaré entrar. Fuera. No es gran cosa. Que sufras tu película. Hola. Esta vez funcionará. Bien, tú vas primero. Oh, no. Déjame ver. Oh, oh. Está claro. Ted, ya sabes qué hacer. Qué barriga tan grande. Es cierto lo que dicen. Los dulces no te harán bien. Ah, es horrible, mano. Ah, ¿qué está haciendo? Bambalina, ayuda. Espera un minuto. Son dulces para una semana. ¿Es en serio? Fuera. Lo siento, amigo. Ciertamente. Y no soy tu amigo. Eres un perdedor. Vamos, ¿estás limpia? Está bien, tu boleto. Aquí tienes. Oh. No hay nadie. Delicioso. Oye, ¿puedo pasar? No. Mi caramelo. Fuera. Qué mala. ¿Otra vez ustedes? Estamos limpios. Déjanos entrar. No tan rápido, Tomate. Revisaré primero. No hay problema. ¿Qué es esto? Dámelo. Tómalo. Ouch. ¿Estás bien? Bien, pueden entrar. Te lo dije. Ve, payaso. Bambalina, prepárate para la película más dulce de tu vida. Wow. Oh, sí. El dron es brillante. Corre antes de que nos escuche. Suficiente. Hay más. Uh, soda. Sí, directo de la nevera. Genial. Tengo paguitas. Parece que Bamban y Bambalina finalmente lograron burlar a Merlina. Toma, que sufres tu película. ¿De verdad tenías que hacerlo? Alto. ¿Qué hay en tus mejillas? No sé de qué hablas. Escúpelo. Está bien, toma. Asqueroso. Pon esto ahí. Espero que nadie me haya visto. Mis dulces. Pasa, llegas tarde. Un gran regalo para Pericles. No le gustará. ¿Qué es ese ruido? Esos ladrones. Bien, ahora les daré un dulce asesino. ¿Dónde está nuestro horóvolador? Tengo hambre. Sí, yo también. ¿Allí está? Finalmente. Qué raro. Yo no ordené esto. Sosténlo. ¡Ay, no! ¿Dónde está mi chocolate? ¿Se rompió algo así? Pica, pica. Solo unos segundos más y... Perfecto. Nunca te metas con Marlene Adams. Yo no tuve nada que ver. Hola, traje un póster para el estreno. Wow, una película sobre mí. Genial, tengo que verla. Que sufras tu película. Estamos de regresión adoptando a Merlina. Date prisa, tú sigues. Ya llegamos. Vamos. Está bien, calma. Hola, Merlina. Hola, dedos. Saluda a los nuevos concursantes. Oh, cielos. Cariño. Oh, son demasiado impresionables. Ya entiendo. Adiós. ¿Quién sigue? Hola. Adorable niña. Ven con nosotros, Merlina. Odio los colores brillantes. Eso es un no. Esto va a ser increíble. Oye, es Merlina. Sí. ¿Ah? ¿Ustedes? Ah, finalmente me llevarán a la cárcel. No, no. Vinimos por él. Llegó el momento de que responda por mis actos. Qué gracioso. Bueno, deberíamos irnos. Adiós, libertad. Oh, estoy aburrida. Es hora de conocer a la familia más aterradora de la historia. Eso sí es interesante. Conozcan a los Long Legs. Hola. Está bien. ¿Quieren jugar? Tengo un gran desafío para ti. Cajas de miedo. Demuestra que no tienes miedo de poner tus manos en ellas. No nos asustas. Qué giro, amigos. Las pasiones se disparan. Traigan un extintor. ¿Pueden adivinar lo que hay dentro? Algo viscoso. Y asqueroso. Líquido y frío. Combustible y tinta. Qué astuto. Es una trampa. Daddy y Mommy no esperaban esto. Ay, no. ¿Y estos son los padres más aterradores? Ahora nos toca reír a nosotros. Muy gracioso. ¿Qué? Oh, eso es malo. ¿No la viste? Llame a todos. La encontraremos. Pericles, ¿quieren ver la televisión? No te pierdas el final de adoptando a Merlina. Esta noche. ¿Viste eso? ¿Dónde está niña? ¿Cómo se atreve? Le enseñaré. No te enojes, mi bella flor. La recuperaré. Wow, alguien está en problemas. Aquí. La atraparé con mi lazo. Ya. ¿Qué opinas? Ah. Jeje, interesante. Está bien. Necesito pensar. Bueno, bueno. Está bien. Empaquen sus cosas. Nos vamos por Merlina. Me encanta viajar. Espera, tengo una nueva idea. ¿Llamamos a la policía? ¿Hablas en serio? Oye, ¿y si jugamos béisbol? De hecho, perdimos a nuestra hija. No hay tiempo para tus juegos. Bueno, si quieren una hija, tendrán una hija. ¿Qué es esto? ¿La familia Adams vuelve a estar junta? Morticia, no llores. Tal vez vuelva. ¿Ah? Merlina. ¿Tú también la ves? Mi niña. Oh, fría como siempre. ¿Quieres jugar? No. ¿Tiramos una piraña a la tina del tío Fester? No. Ah, me está bien. ¿Qué tal unos gusanos dulces? Dámelos. ¿En serio? Pequeño estafador. No puedo creerlo. Jugó con nosotros. Ustedes querían una hija. Estamos en casa. Conoce a nuestro mayordomo. Hola, Merlina. Oye, ¿dónde está ella? Oh, no. La perdimos. ¿A dónde fue? Ja, ahí está. Sí, te encontré. A Merlina no le gustan las cosas coloridas. Huggy arcoiris está en peligro. Creo que encontré un gran juego. Un poco más y en la casa de los Long Legs quedará irreconocible. No. Mira lo que encontré. Vamos a girarlo. Mommy y Daddy claramente no estaban preparados para esto. Vaya, necesitamos neutralizar esta pintura ahora mismo. Eso está mejor. Bien, bien, bien. No, mi vidriera favorita. Ahora. Basta. Esto fue demasiado lejos. Aquí vamos. Así está mejor. Vaya, es una madre muy estricta. Ella es tan linda ahora. ¿Dónde está Dedos cuando lo necesito? Mientras tanto, Dedos se encontraba en una situación igualmente difícil. Ahora tiene que idear un plan de escape. Déjame salir. Oh, estas barras son demasiado fuertes. Querida, volveré y estaremos juntos. Oye, lo descubrí. Necesito desarrollar músculos. Debería pensar bien en mi rutina. Debería pensar bien en mi rutina deportiva. Que comience el entrenamiento. Dedos puede salir de cualquier apuro. Siempre lo he hecho. Ninguna presión lo detendrá. Oye, chico nuevo. Levántate. Debes usar el uniforme. Aquí está tu atuando de la próxima década. Atrapa. Oye, las rayas me quedan bien. Oh, una cosa más. Tienes un paquete. Twister para dedos. ¿Quieres jugar? Prepárate. Veamos qué tan flexible eres. Bien. Dedo medio en verde. Siguiente. Dedo índice en rojo. Se pone interesante. Y ahora el pulgar en rojo. ¿Qué pasó? Para este quedado tiene cosas más importantes que hacer. Merlin está en peligro. Hora de salir de aquí. Ya voy. Muevanse tontas barras. Allá voy. Te encontraré, belleza. Hola de nuevo, libertad. Código rojo. Tenemos una fuga. Demonios. Oh, nuestro pequeño murciélago. ¿Por qué nos dejaste? Hola. ¿Quieres jugar al badminton? Oh, me encanta el badminton. Atrapa. Oh. Ahem. Pericles. Ups. Espera un segundo. Cátale un poco de música. Jeje. Ahem. Sí, más diversión. Ahem. Hijo. Está sosteniendo mal el violín. Ah, lo tengo. Está mejor. Necesitas esto. Oh, cierto. ¿Cómo podré olvidarlo? Muy bien. Escucha mi nueva canción. Oh, Pericles. Ahem. Está bien. ¡Defiéndete! ¡Kia! Mamá, te encanta el esgrima. Ahora no, Pericles. Por favor, vamos a jugar. Está bien. ¡Oye! ¡Auch! ¡Ah! ¡Auch, cariño! Ah, está bien. Me rindo. Buen trabajo, mamá. Fantástico. Tenemos que armarte. Eso es. Como nuevo. Genial. Tengo una idea. Un segundo. ¿Qué tienes en mente ahora? ¡Tarán! Escucha, hijo. Mejor hoy no. Dios mío. Mira, papá. ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Oh, otra vez! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ew! Oye, dedos, hola. No molestes. Tenemos que salvar a Merlina. ¿Ah? ¿Qué? ¿Encontraste a Merlina? Sé dónde estás. Sígueme. ¿Estás seguro? Está bien. Las cosas se están poniendo interesantes. Oye, nadie me dará las gracias. Bueno, juguemos ahora. No te preocupes. Solo te vamos a embellecer un poco. ¿Qué vestido te gusta más? ¿Vas a torturarme? Vale, bien. Te ves maravillosa. Disfruta mientras puedas. Oh, probemos con un vestido rosa. Aquí vamos. Pésimo gusto. ¿Qué tal este conjunto? Vamos a ver. Fantástico. Es fantástico que todavía estés viva. Escucha, tengo una idea mejor. Flores. Justo lo que necesitamos. La combinación perfecta. Te arrepentirás. Ahora te guarda de pelo. Es hora de cepillarte las coletas. Bien. Agregamos un par de lindos lazos. Ese fue tu peor error. No olvides el maquillaje. Hagamos una pequeña transformación. Necesitas agregarle algo de color a tu cara. Sí, justo así. ¡Fabuloso! Pero soy alérgica a todo lo colorido. Te ves tan linda ahora. Mira qué linda casa tengo para ti. Descansa por ahora. Mami te cuida. Oye, no pueden entrar aquí. Esto es inaceptable. Basta. ¿Dónde está Merlina? Ahí está. Sálvala rápido. Tú. La encontré. Mi niña. Oye, ¿de verdad es ella? Solo le cambiamos un poco el look. ¿Merlina? ¿Qué transformación? Cuéntanos, ¿qué te parece el nuevo look de Merlina? ¿Qué has hecho? Eso está mejor. No mereces ser la madre de Merlina. No te acerques más a ella. Pero ella escapó de ti. Ni una palabra más. Ten cuidado. Ella se quedará conmigo. No, conmigo. Bueno, no hay que interferir. Quizás sí dejamos que Merlina elija. Por cierto, ¿dónde está? ¿Qué? Imposible. Ella huyó. De nuevo.